Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la aplicación Elan. Para el video de hoy, vamos a mostrar o discutir con ustedes Wix Cambio de Imagen en el Tutorial Hubber. Así que si usted está interesado, vamos a empezar el tutorial. Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu sitio WebWex. Ve a Wix.com, entra en tu cuenta y pulsa en Editar sitio en la parte superior derecha de la pantalla. Ya sea en la configuración o en la página de inicio. Y una vez que haga clic en él, se debe abrir una nueva pestaña aquí. En este caso, usted debería ser capaz de empezar a editar su sitio Web. Así que en este caso, para nosotros para cambiar o añadir un cambio de imagen sobre el efecto Hubber en nuestro sitio Web, tenemos que hacer clic en Añadir elementos aquí. Y desde aquí, elegir la opción de botón aquí e ir a la sección de botón de imagen. Ahora en este caso, no importa qué botón de imagen que elija aquí. Así, por ejemplo, quiero usar este, vamos a arrastrarlo aquí. Y lo que tenemos que hacer es cambiar algunas cosas. Así que en este caso, seguir adelante y haga doble clic en él y usted debería ser capaz de cambiar la imagen. Y por ejemplo, queremos cambiar la imagen en él, vamos a ir y haga clic en cambiar la imagen en el normal. Y a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es que queremos empezar a utilizar algunas imágenes. Y por ejemplo, quiero usar esta imagen aquí, o tal vez este, solo un ejemplo, vamos a utilizar este clic en Aplicar. Así que vamos a ser capaces de añadir una imagen. Y eso debería aplicar eso. Y como se puede ver, la imagen debe ahora ser actualizado. Ahora, en este caso, queremos cambiar el efecto Unhover. Así que vaya y haga clic en cambiar la imagen. Y de nuevo, queremos ir a nuestra imagen aquí. Por cierto, si quieres subir tu propia imagen, puedes ir y hacer clic en Subir medios y seleccionar tu imagen allí. Pero en este caso, quiero tal vez quiero seleccionar este, haga clic en Aplicar para aplicar mis cambios. Y una vez que hemos hecho eso, podríamos seguir adelante y empezar a salir de este. En este caso, queremos hacer nuestra imagen aquí mucho más grande. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ahora deberíamos ser usted de...